Bueno, acaba el pelotazo, se apura el arquero en salir, queda en mitad de camino, se la tira por arriba muy bien Jacobo Mancilla y anota el primer gol para Olimpo que estaba haciendo mejor las cosas, pero el arquero ahí, medio como le solucionó todo, encima ni cerca de acercarse a la pelota. 1-0 Olimpo ahí en el cardinal. Bueno, acaba una jugada bastante finita, Panamista en la misma línea, Pizzini mete el centro atrás, se choca en el arquero y el defensor y le queda a Fernando Coniglio que anota el segundo gol para Olimpo de Bahía Blanca, se quedaron protestando, tenés que seguirlo la jugada hermano, no te podés quedar protestando. Igual el arquero de mucho la actuación, ayuda a Yala y se choca con el otro jugador y le dejan la pelota para que en el segundo palo Coniglio anote el segundo gol para Olimpo en el cardinal. Bueno, cuando no, mi jugador preferido, mi jugador favorito, Menende solo, se hizo el gol, el solo, pues un pelotazo llovido, la peleó hasta el final y anota el otro día metió el empate frente a Boca y acá lo pone todavía en partido a Tético Tucumán, a lo Palermo. Este jugador es el clon de Palermo, si le dan rodaje a un equipo grande, Boca creo que tiene que fijarse en este jugador. Y bueno, con centro de la izquierda, peinada de Telechea después que picó la pelota y de sobrepique y medio con el revés del pie derecho la manda adentro Matías Quiroga y anota el primer gol de Patronato en su cancha, difícil jugar ahí. Y aquí anota el 1-0 para el equipo Patron, que le viene a ganar a River y ahora está arriba contra Banfield. Bueno, ahí va el pase por alto, la deja picarte de Chea y clavo un zurdazo, nada puede hacer Hilario. Anota el segundo gol para el Patron, 2-0 frente a Banfield, muy buen gol, había errado uno, increíble y acá se saca la bronca y mete el segundo. Bueno, acá la mala salida de Vélez, qué flojo que es Vélez atrás, miren lo que es, qué mal retrocede, mal mirando, haciendo sombra. Acá otra vez le pasó como con Racing y Menéndez, Jonathan Menéndez a un toque, lo supera acá a Asman y pone el 1-0. Si defiende así Vélez le van a hacer un par de goles mal en este partido, muy mal defiende. A un toque solo y lo deja sin posibilidades a Asman, Talleres 1, Vélez 0 ahí en el Fortín. Acá una muy buena jugada de Talleres sobre el final del partido, llegan el descuento, Ramiz tira el taco, no le va muy fuerte pero la pone bien esquinada, nada puede hacer justamente el arquero Asman. El ex-independiente, prácticamente ni se estira y anota un hílogo, le miren qué lindo taco y le pega. Bueno, acá la juega de Tevez, un pase extraordinario de Carlitos, no puede ser Turión, pero Gino Peruzzi llegando el lateral como delantero prácticamente anota. Si Tevez empieza a meter estos pases, se terminan los partidos, se terminan los rivales para Boca. Si Tevez está jugando en este nivel, miren lo que es este pase, una delicia. Y si Tevez va a pasar la pelota, sí, olvídate. Si va a jugar de lanzador, de lo que tiene que jugar en Boca, no tiene rival el CNS. Veremos cómo se da, pero es un golazo igual. Muy bien, Tevez, 1-0. Bueno, lo dicho, si Tevez va a jugar así, miren el pase que pone, otra delicia, ahora para Pavón, doble asistencia del Apache, jugando de lo que tiene que jugar en Boca, en esa posición. Miren qué bien que la hace, toma todo el tiempo, levanta la cabeza y le pone un pase de delicia. Segunda consecutiva, lo decíamos en el primer gol, si Tevez va a jugar así, metiendo de lanzador, Boca es cosa seria. 2-0 en apenas 10 minutos. Pavón también la hace bien, la pica y después se le mete adentro del arco. 2-0, Boca. Bueno, acá una jugada un poco curiosa, pero bueno, es el gol en contra, autogol de Aguirre. Pero los jugadores se enojan de Temperley, pero el lateral era para Boca, porque acá está, el lateral es para Boca, no tiene por qué darle la pelota, cerrar la pelota al contrario. Así que, hace en el lateral, hace la jugada Pavón, mete el centro y Aguirre se mete el gol en contra. Le va la jugada, los jugadores siguen, pero bueno, no lo entendieron así, acá viene la escaramuza, pero no hay razón para enojarse, porque la jugada está bien así, está armada. Este muchacho está loco, no sé si va a ser un segundo loco, pero bueno, es normal, este es fútbol, ¿no? 3-0. Bueno, acá va la jugada de Betancourt por el centro, no sé si es centro, es un centro, pero no para Boca, un centro medio... Bueno, sí, un tipo de especie busca a pie, y Walter Bou se las arregla para recibirla, y una muy buena media vuelta, y anota el gol, no es un partido, es un entrenamiento con público, Boca juega a voluntad todo el partido. Bajó el pie, y no era un escándalo, porque realmente no reacciona a Temperley, y Boca juega a voluntad, y bueno, acá se demuestra que una pelota prácticamente un centro arrastrón, la recibe Bou, se da vuelta y se la pone a primer palo a Ibañez. Casiado Garbini. Rapidísimo patea, ¿no? Y mete el cuarto gol para Boca, Boca 4, Temperley 0 en la bomboneta. Bueno, acá una jugada un poco curiosa, un pase medio del defensor, se la lleva Puseto, se cae, se cae, se cae, pero antes de caerse, se le toca la pelota a Sosa, que es flojísimo a Sosa. Pero qué bárbaro, se va a caerse, se va a caerse, se va a caerse, pum, y se la toca Sosa, y anota el golpe de vestidor para el equipo de Huracán. Ignacio Puseto, el exatlítico de Rafaela, anota en el Ducó, Huracán 1, Rosario Central 0, Ignacio Puseto, el autor del gol. Bueno, acá viene la jugada por el centro, de Colman, la hace solo, se mete adentro, y no sé si no le pega de puntín a los Romario, eh. A los Chapulín Romario me parece que le pega de puntín, eh, de punta. A ver. Le pega de punta, me parece, un golazo, eh, si le pego de punta a los Chapulín, me encantó, eh, le pegó de punta, me parece. Acá va el tiro libre de Marcos Acuña, el arquero medio como que se pasa para un lado, dosada, ese arquero suplente, pero bueno, medio que se come el gol del arquero por la pelota despacio, ¿no? Ahí se ve como el arquero da el paso, ahí se va a ver bien, mira, ahí patea Acuña, el arquero quiere ir para allá, y tiene que ir para el otro lado, y no llega, 1-0 la academia. Ahí va el remate de Lucas Beatriz, un misil, le tiró, le llega a poner la cabeza, se le arranca, qué potencia impresionante, Orión que se ataca penales, no pudo, pero qué balazo que tira el jugador, empate al partido, Lucas Beatriz, 1-1, estudiante con Razzi. Aquí hay una jugada media dudosa, pero bueno, el árbitro no la dio, mete el centro, y Javier Toledo, el ex central, anota sobre el final, otro triunfo, saca de la galera, estudiante de la plata, Orión también siempre colaborando en los goles de los contrarios, jugando a la estatua, ni se movió, 2-1, le liquida el partido sobre el final, increíble, ¿no? El gol que hace estudiante para ganar el partido, sobre el final, 2-1. Bueno, acaba el remate de Luna, para abrir el marcador, Tigre 1, Lanús 0, meta penales, meta goles de Luna, ya va el tercer penal que le gana a Lanús, ¿en cuánto? Un tiempo y medio, ¿no? Y los tres los anotó, Luna, 1-0. Muy buena jugada preparada de Lanús, el Ana Pasquini, de primera la mete, y José San, cuando no, el Pepe de cabeza, como habíamos dicho en la previa que iba a anotar, acá anotó, en el pronóstico, habíamos dicho que anotaba San, acá está el cabezazo, nada puede hacer, Ibáñez, y anota el empate para el granate en la fortaleza, 1-1. Acá una jugada por izquierda, miren el centro que pone, a la cabeza de Jaime Ayubi, perdón, el ecuatoriano, a contrapierna pone la pelota, para anotar el gol, para el equipo de la apertura del marcador, para el equipo Tomino, tal cual lo dijimos en los pronósticos y predicciones, gol de Ayubi, y ahí está, lo cantamos, el triunfo de Godoy, y el gol de Ayubi, va igual, va ganando 1-0 por ahora, ¿no? Otra jugada por izquierda, centro atrás, espera, espera, centro atrás, zurda de Ayubi, no puede, otra vez, y ahí sí, anota el segundo, su segundo en la cuenta personal, el segundo de Godoy Cruz, el ecuatoriano Ayubi, es bastante pasiva la defensa del equipo tiburón, ¿no? Como dijimos en la previa de pronóstico, le iba a dar mucho vino el Tomba al 2-1, y acá se lo da, lo emborrachó al tiburón, ¿no? 2-0. Bueno, acá otro centro y otro gol de Ayubi, ante la pasibilidad de la defensa del tiburón, como dijimos, el Tomba le dio vino, y lo emborrachó al tiburón, y se lo... y está tambaleante, ¿eh? Así que Ayubi mete su hat-trick, el tercer gol del ecuatoriano. Bueno, acá un buen desborde de Ayubi Lacoste, cuando no, el motoneta Penko de cabeza anota su gol, habíamos dicho que iba a anotar Penko en la previa, acá está el gol, bueno, de Ayubi habíamos dicho, bueno, los dos que teníamos anotaron los dos, muy lindo gol, muy lindo centro, 3-1, decora el partido. Acá el pase para Formica, y le pega como viene, nada puede hacer el arquero de San Lorenzo, abre el marcador, a los 34, muy buen remate, ahí está Mauro Formica, también goleador de Newell's, mucho huevo está poniendo Newell's en el partido, y ya anotó el 1-0. Bueno, acá un corte fallido en la defensa de Newell's, sale la pelota, Costa se la da a la Lavandina Vergesio, o el Lavandina Vergesio, y Gonzalo Vergesio anota el empate en el parque, es muy buen surdazo, cruzada, un goleador de raza, 1-1. Una jugada que comienza así, con aparente falta, para mí hay falta acá, va fuerte, y bueno, ahí sale la jugada, y a un toque entre Maxi Rodríguez, amoroso creo que es este jugador, y Maxi Rodríguez termina, pero bueno, para mí arrancó nula la jugada, pero el árbitro no dio la falta, y ahí está el gol de Maxi Rodríguez para poner el 2-1 en el parque. Bueno, llegó el córner de Bellucci, y Paulo Díaz pone la justicia, acá en el marcador, no sobre el final, viene el centro, muy buen centro de Bellucci, está bien, muy inclinada la defensa hacia primer palo, y el chileno Paulo Díaz pone justicia, anota, lo merecía San Lorenzo, y anota el 2-2 de cabeza. Bueno, acá viene el centro de córner, lo desprenden a Germán Conti, lo dejan solo, solo, cabeceo solo, la pone bien contra el lugar donde viene la pelota, siempre hay que cabecear en contra de donde viene la pelota, y ahí se la pone al primer palo al arquero, que anota el primer gol para Colón en Rafael. Tiro libre de la derecha, peinada, primer palo, segundo palo Tomás Sandoval, el chico de 17 años, que anota su segundo gol ya, pero acá en segundo palo, muy bien, el pibe se ve que cuando enganchas así, empezás a hacer goles de entrada en tu carrera, se te viene la buena, así que 2-0 se pone Colón, con este chico Tomás Sandoval, el que anotó el segundo. Bueno, acá va la jugada por derecha, se sabe que el Arsenal es de los peores equipos, y acá lo demuestra, no anticipan, dejan cabecear al jugador solo, abajo del arco, el arquero no sale, es desastroso Arsenal, por algo está último, en su cancha se deja hacer este gol realmente de primer grado, porque el arquero se queda, no le cabecean adentro al área chica, el arquero se queda. Y acá otra vez, una mala salida de Arsenal, el arquero a mitad de camino, y Pitti, Pitti, no acuerdo, el apellido hace el gol. Y acá, otra vez este mina que es el jirafa, que es un tronco, se deja anticipar, miren cómo salta este pibe, que le vendieron el humo infernal a River, el buzón que le vendieron a este pibe, miren lo que es, salta para atrás, es flojísimo, el ecuatoriano, miren lo que es, salta para atrás, y ahí le hacen el gol, media vuelta de Bogosian, a cobrar. Y después empata el partido de un equipo que se arrastra, que es Bottinelli, la defensa de River parada, sin reacción, y le empatan el partido y no se lo ganaron de milagro. Dos a dos, Arsenal con River Plate, acá Bottinelli, empata, el ley del ex.